¿Aquí es el mío? ¿Aquí es el mío? Ya se tiene el mío, ¿verdad? ¿Por qué no tengo el mío? No tengo el mío, ¿verdad? No tengo el mío. No tengo el mío. Vedí que estaba f Earlham. Ví Hé! I donó where she was I was another guy Don't song, don't song Sh view down behind the tree Don't song, don't song Sh view down behind the tree No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.